Juntos hagamos posible que no solo ganemos, sino que arrasemos aquí en Telchac Pueblo. El primero de julio se define el destino de Yucatán entre dos caminos nada más. El camino de los que improvisan y el camino de la certeza. El que va a mantener a Yucatán seguro, el que va a hacer posible que le vaya mejor a Telchac Pueblo. Es el Yucatán que sabe del futuro, es el Yucatán que nosotros queremos y que vamos a hacer posible con su confianza.